Hola amigas, acompáñenme a ver este tutorial donde les voy a mostrar cómo hacer estos ramitos con bombones en forma de florecita. Voy a utilizar los bombones, bolsitas de celofán, palitos de brocheta, papel china y en este caso voy a utilizar mecate o puede ser listón. Bueno, aquí tengo la bolsa de los bombones en forma de florecita. Yo las conté, trae 500 gramos pero conté por pieza y trae aproximadamente 189 piezas. Así que al final yo les voy a dejar una lista de lo que gasté y en cuánto aproximadamente podrían ustedes vender el ramito. Bueno, aquí tengo los 13 bombones que voy a utilizar. En este caso, como voy yo a formar el ramito, voy a utilizar palitos de brocheta de 20 centímetros y de 15, pero ustedes pueden comprar obviamente la bolsa de 20 centímetros y después cortarles 5 centímetros para que queden de esta manera. Voy a utilizar 4 palitos de 20 centímetros y 5 palitos de 15 centímetros. En los más largos voy a poner 2 bombones y en los más chicos voy a poner solamente uno. Pueden humedocerlo con un poquito de agua para que entren más fácilmente, aunque como son bombones pequeños pueden hacerlo nada más así. Bueno, aquí les muestro ya cómo quedaron todos los palitos con los bombones. Tengo aquí la bolsita de celofán que voy a utilizar, ahí les comparto la medida. Y lo que voy a hacer es que voy a meter primero los palitos que tienen 2 bombones, los más grandes. Voy a acomodar estos 4 palitos o brochetas de esta manera. Me van a quedar así. Después voy a acomodar 3 aquí en estos espacios para que queden centrados. Aquí en la parte de abajo voy a juntar los palitos así para que vaya formándose el ramito y que estos bombones que estoy metiendo no se vayan hacia abajo. Y bueno, ya por último, aquí arriba voy a acomodar estos 2. Después ya lo que voy a hacer es que voy a tomar así la bolsita muy pegada a los palitos y voy a ponerle un pedazo de cinta diurex para que ya no se vaya a mover. Si ustedes quieren ya pueden dejar así el ramito terminado, solamente ponerle ahí un moñito con listón. Yo lo voy a envolver en papel china, así que dividí un pliego de papel china en 4 partes, lo doblé a la mitad y después otra vez a la mitad. El rectángulo o el pedazo que necesiten pues va a ser según el tamaño del ramito. Así que miren, lo primero que voy a hacer es ponerle el blanco, voy a llevar las orillas así de esta manera, las voy a dejar hacia atrás y aquí voy a acomodar el ramito. Después lo que haré es que voy a levantar este costado, primero así empujando el papel con mis dedos por la parte de abajo y después esta otra orilla encima para que el papel no se vaya hacia atrás, que quede hacia adelante. Aquí para detener el papel le voy a poner otro pedacito de cinta diurex y después este rosa lo voy a doblar de esta forma. Voy a llevar esta orilla hacia este lado para que en la parte de arriba se haga como un pico y de este lado igual, miren ahí quedaron los dos piquitos y entonces voy a poner aquí el ramito. Ya después voy a amarrar con un pedacito de mecate, como les comenté pueden ustedes utilizar listón o el cordón que quieran y ahora sí ya quedó listo el ramo, les voy a mostrar aquí el otro que envolví con papel dorado. Y bueno aquí a continuación les dejo la lista de lo que yo invertí, todo lo que compré para hacer estos ramitos. Aproximadamente de la bolsa de bombones me salen 14 ramitos y pues como ven ahí los precios me salen en 10 pesos como costo y yo los daría mínimo en 25, obviamente pueden darlos en más o en el precio que ustedes quieran. Recuerden que esto solamente es una guía, ustedes deben basarse en los precios que consigan, en donde ustedes vivan, en el estado donde vivan. Aquí en la lista por ejemplo, los bombones pues sí los utilicé todos, igual el papel china, el listón, pero en el caso de los palitos que yo puse dos bolsas es porque yo consigo solamente bolsas de 100 piezas y necesitaba 126 palitos para hacer los 14 ramos, cada ramo lleva 9 palitos. Así que de esas dos bolsas me van a sobrar varias piezas y también las bolsas de celofán, yo las consigo en bolsa de 100 piezas, entonces pues solamente voy a utilizar 15, yo puse 30 pesos porque eso es lo que cuesta ese paquete de la medida que yo les compartí. Y también si ustedes quieren pues bajar sus costos o su inversión pueden omitir el papel china o comprar quizás solamente 15 bolsitas sueltas de celofán, si es que las consiguen así, en lugar de invertir en el paquete. Nada más que a veces sí hay que poner en una balanza cuánto nos cuesta las cosas por menudeo o por mayoreo, porque muchas veces las bolsitas sí les suben el precio para venderlas sueltas, porque casi nadie las vende, entonces quizás pues les conviene más comprar el paquete. Amigas, eso fue todo, espero que les haya gustado, no olviden compartir el video, gracias por ver mis tutoriales y nos vemos en la próxima. Bye!